¡Adiós! Y si te miras por tu amor, hemos perdido el sentido del mundo alrededor Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar ¡Vamos, declara esto! ¡Nadie como tú! 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 Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente Nuestro reventar Y Rey Jesús, muestra tus caminos Y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad ¡Vamos! 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 Tan consumidos Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido del nuestro alrededor ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina